El formato condicional es una de las herramientas menos aprovechadas por muchos de los usuarios, pues además de las reglas predeterminadas, con la opción fórmula se pueden hacer cosas bastante interesantes. El día de hoy les mostraré tres tips con fórmula en formato condicional dentro de Microsoft Excel. Formato condicional Para dar un formato condicional con un toque más complejo. En el siguiente libro de Excel tenemos una tabla en donde se registran las ventas de ciertos productos. Tenemos campos como la fecha de venta, la descripción del producto, la clave, el importe a facturar y el número de piezas vendidas por artículo. El primer ejemplo de formato condicional que veremos es iluminar toda la fila de la tabla cuando el campo sea igual a uno de los productos de la tabla. En este caso vamos a elegir la mecha Z-Widia de 6x160mm. Para lograrlo el proceso será el siguiente. Voy a seleccionar toda la columna de productos y en la ficha inicio haré clic sobre formato condicional y después en nueva regla. Se mostrará un cuadro en donde puedo elegir un tipo de regla que desea utilizar. Nosotros vamos a ir a la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro de texto siguiente vamos a escribir la referencia B2 refiriéndonos a la primer celda que contiene un nombre de producto. Dentro de la tabla y para que esto funcione correctamente asignaremos una referencia absoluta únicamente en la columna. Es decir que colocaremos un signo de pesos antes de la letra B. Por otro lado el número 2 que se refiere a la fila la dejaremos como referencia relativa. Es decir que ahí no llevará el signo de pesos. Seguido de esto escribimos el signo igual y después la descripción idéntica del producto como se encuentra en la tabla. Mecha EZ Wydia Bosch 6x160mm Ahora en la parte de abajo asignaremos el formato deseado para que la fila que contenga esta descripción se resalte adecuadamente. Pulsaremos sobre formato y ahí vamos a elegir una fuente de color blanco y un relleno de color amarillo. Aceptamos y ahora solo nos resta un solo paso. Vamos de nuevo a formato condicional y presionamos sobre administrar reglas. Ahí se mostrará la regla que hemos creado y lo que haremos es asignar el rango en el que vamos a aplicar el formato condicional. En donde dice se aplica A, borramos esa referencia y seleccionamos de la celda A2 a la celda E1037. Todo con referencia absoluta tanto en filas como columnas. Aceptamos la regla y de acuerdo a la descripción del producto, todas las filas que contengan en la columna B la mecha EZ Wydia de 6x160mm se mostrarán con el formato que establecimos para dicha regla. Si por alguna situación es un producto que deseas seguir de manera puntual, esta es una opción que nos ayudará bastante para hacerlo. El segundo tip que les mostraré es una regla sencilla pero que nos ayudará a determinar qué facturas se han vencido de acuerdo a la fecha en que se realizó la operación. Pensemos que en la columna A, con cada una de las fechas, es esa la fecha de vencimiento de cada factura. Es decir que si son fechas pasadas con respecto al día de hoy, estableceremos un formato para identificarlas rápidamente. Hagamos lo siguiente. Seleccionamos todos los datos de la columna A y de nuevo vamos al formato condicional y nueva regla. En nueva regla seleccionaremos también la opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Abajo en la línea bastará con hacer el uso sencillo de la función hoy. Escribimos el signo igual y hacemos referencia a la celda A2 e igual que en el ejemplo anterior, dejaré solo la columna con referencias absolutas, es decir, signo de pesos y A2. Esta referencia la compararemos con la fecha actual, entonces indicaremos si A2 es menor que la función hoy, entonces configuraremos un formato en la parte baja. Pulsamos sobre formato y únicamente en la pestaña fuente indicaremos que se ilumine de color rojo. Aceptamos la regla y en ese momento la mayoría de las fechas se iluminarán de rojo debido a que la mayoría de ellas son fechas pasadas, pero veamos qué sucedió con las fechas futuras dentro de la tabla. Esas fechas siguen conservando su color negro y en cuanto a la fecha actual vaya cambiando, éstas se modificarán de acuerdo a la fecha actual. Con esto ya no tendrás que desgastarte en hacer una comparación manual para ubicar visualmente tus facturas vencidas. Por último, un tip que nos ayudará a buscar un valor dentro de la tabla, así como existe la función que buscar V para encontrar valores, con formato condicional podemos hacer algo muy parecido, es decir que cuando yo teclee la clave de algún producto, en ese momento se iluminarán el o los productos que tengan dicha clave. La celda I2 la he definido para que en ella yo pueda escribir cualquier clave de producto que se encuentre en la columna C y si coincide con alguna o algunas de ellas, se ilumine para indicarme que existe una coincidencia. Seleccionamos todos los datos de la columna C donde estén todas las claves y ahora vamos a formato condicional, nueva regla y la opción para utilizar una fórmula. Ahí haré referencia a la celda C2 e igual que en ambos ejemplos anteriores, dejaré la referencia absoluta solo en la columna y ésta la compararemos con el valor de la celda I2, por lo que escribiremos igual a I2 con referencias absolutas tanto en la fila como en la columna. En el formato estableceré que se llene la celda de color verde y un texto en blanco. Aceptamos la regla y vayamos a escribir una clave válida en la celda I2, por ejemplo la clave 5000-2001. Al ingresar el dato de esta forma, inmediatamente todas las celdas que tienen la clave 5000-2001 se iluminan mágicamente para darnos referencia de los datos que estamos almacenando en dicha tabla. Si la cambiamos por ejemplo por la celda con la clave 5000-2005, el formato cambia ahora por las celdas con la clave nueva y así es como dinámicamente puedes identificar de manera visual los datos que contiene la tabla que estamos analizando. Habrás notado que son tres reglas que no requieren de un conocimiento único ni complejo, sin embargo, la utilidad sí es demasiada. Recuerda que muchos de los datos no deben ser necesarios que los veamos a detalle, sino que existen detalles visuales que nos deban permitir desde lejos poder identificar ciertas tendencias y resultados con tan solo ver un color o un icono dentro de una celda. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!